Bienvenidos a un programa lleno de información y de análisis de las principales noticias del ámbito político, económico y social del Perú, amigos. De repente hemos comenzado el programa de manera tan desprolija como hoy, por la serie de noticias tan importantes, tan relevantes y a veces tan indignantes que se han dado en los últimos días en el Perú. Bienvenidos, quiero comenzar el programa. Ustedes saben que me he sentado un par de días. Quiero felicitar a la selección peruana de fútbol, a los muchachos, por haber logrado este meritorio quinto puesto en las clasificatorias al Mundial de Qatar 2022. Se vivió una noche especial realmente este martes en el Estadio Nacional de Lima, donde se cantó, se bailó, se disfrutó. Nuevamente los peruanos nos reunimos, todo esto alrededor del fútbol, alrededor de este grupo de chicos talentosos, ambiciosos en el buen sentido de la palabra, desafiantes a la realidad, a veces adversa, en el que se desenvuelve, no solamente el fútbol, sino el deporte peruano. Y nuevamente nos dieron alegría, nuevamente le dieron al pueblo peruano una escapatoria sana, un divertimento, la verdad es que muy, 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 muy edificante, que a veces nos hace salir un poco de esta realidad, a veces un poco adversa, a veces un poco desalentadora, que nos toca vivir en la realidad nacional. No la pasamos bien en el Perú desde hace mucho tiempo, y la verdad es que para el Perú haber llegado a un quinto puesto, y todavía tener una posibilidad más, un partido más, para poder llegar al Mundial de Fútbol, que es un evento mundial, el principal evento deportivo del mundo para mí, yo creo que está por encima de los Juegos Olímpicos, realmente el fútbol es un deporte que es una pasión alrededor del mundo. Ya casi no hay ningún país en el mundo entero que no se interese en el fútbol. Desde las principales potencias futbolísticas hasta los países de repente más, donde el fútbol es un deporte más lejano, uno puede ir al África, al Medio Oriente, al sur de Asia, al sudeste asiático, a Europa, a Latinoamérica, a cualquier país del mundo, hasta Estados Unidos, y el fútbol realmente despierta muchísima emoción en el pueblo, muchísimas alegrías, y nuevamente estos muchachos nos ponen a los peruanos en un lugar de privilegio, entre las 32 principales selecciones del mundo, estoy seguro que le ganamos a Australia, les digo, Australia o Emiratos Árabes Unidos, que son las otras dos selecciones que se van a disputar, un partido para después jugar contra el Perú en la repesca internacional. Bien, regresamos a la realidad política peruana, amigos. Bueno, todavía no se va a hacer, les informo, todavía no se va a notificar el escarcelamiento del expresidente Alberto Fujimori. Quiero comentarles que vamos a conversar dentro de poco, voy a hacer un pequeño paréntesis, con el director de la ONG Luz Ámbar, el señor Luis Quispe, con quien vamos a conversar la reciente huelga general que hay en el sector transporte. Los transportistas de cargas, mayormente de mercancías, nuevamente se han unido en una huelga, en una medida que llama un paro, que hasta ahora ya tiene algunos días, que hasta ahora está a nivel nacional, y esto puede desencadenar en un desabastecimiento de la ciudad de Lima. En el marco de un proceso inflacionario que venimos presenciando los peruanos desde hace un tiempo, un proceso inflacionario pequeñito, pero que es constante y ya se sienta en los bolsillos de los peruanos, un desabastecimiento de la ciudad de Lima haría que los precios de los principales productos de consumo se vayan a los cielos y esto realmente desestabilizaría a la economía, aún más ya esta economía pauperizada que tenemos. Esperemos que el gobierno del señor Pedro Castillo tome las cartas en el asusunto. Ayer tuvo unas palabras realmente muy desafortunadas el premier Aníbal Torres, diciendo que si el pollo está caro, pues que se coma pescado. Qué triste realmente tener una autoridad así. Esperemos pues que dentro del poder ejecutivo haya una persona sensata, una persona profesional, una persona técnica que pueda solucionar, abordar este tema como se debe, imponer una mesa de diálogo con los transportistas y llegar a un buen acuerdo para que se solucione este tipo de conflicto social que hay aquí en el Perú. Bueno, volviendo al tema de Alberto Fujimori, vamos a hablar en esto dentro de breve con el señor Luis Quispe. Volviendo al tema Fujimori, amigos, en esos momentos la Corte Interamericana de Derechos Humanos está sesionando, lo va a hacer todavía hasta el 6 de abril, y está evaluando esta restitución del indulto por parte del Tribunal Constitucional que le hizo originalmente el expresidente Pedro Pablo Kuczynski al señor Alberto Fujimori en el año 2017, y lo que le permitiría la excarcelación. Bien, la Corte Interamericana todavía se encuentra evaluando la pedido al Estado peruano, que no es carcel Alberto Fujimori, que todavía van a ver, van a dilucidar, van a dictaminar si es que este fallo del Tribunal Constitucional no va en contra del ordenamiento, de la normativa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una organización multilateral a la cual el Estado peruano está suscrito desde hace décadas, y bueno, el Perú pues tenía la obligación de obedecer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, algún país que no lo obedece solamente es Venezuela, ¿no? Realmente pues todos los países demócratas, todos los países en donde impera el Estado de Derecho, donde se respetan las normas, donde hay división de poderes, se respetan pues los acuerdos internacionales que se firman, y si es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le pide al Estado peruano que no escarcele al presidente Alberto Fujimori por diversos motivos que ellos pasarán a explicar, pues el Estado peruano no va a poder hacerlo. Yo sé que existen unas suspicacias en el periodismo peruano y en la sociedad civil con respecto a las posturas ideológicas que tengan los jurados, el jurado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo sabemos. Sé que se les atribuye a las personas que constituyen este organismo multilateral tener una perspectiva de izquierda o progresista de la justicia y de la política. Lo sé, pero no es algo que sea un argumento válido, digamos, para poder desobedecer a la Corte, porque en realidad la Corte ha criticado también y ha sentenciado y ha investigado mucho, por ejemplo, al gobierno, a la cúpula chavista, a la dictadura venezolana. Y bueno, digamos, es la opinión de las personas de derecha decir que la Corte Interamericana tiene un sesgo ideológico en sus fallos. No es algo probado, realmente. Uno habla, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes cuando entrevistamos al expresidente justamente de esta Corte, en este mismo programa, el señor Diego García Zayán? Y yo le pregunté al doctor Diego García Zayán, ¿usted cree que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenga un sesgo ideológico en sus fallos que parte o la mayoría de los jueces que la integran sean de izquierda, sean marxistas, sean socialistas? Y él lo negó. Él dijo que no, que esto no era así, que era una percepción por parte de algunos sectores radicales de derecha de la sociedad latinoamericana. Podríamos discutirlo, ¿verdad? Eso es algo que se puede debatir, pero realmente no es un argumento válido para desobedecerla. Y sí, así como se ha cedido soberanía ante la CIADI, ante este tribunal internacional que pertenece a la Corte Internacional de Justicia de la Haya, pero que tiene que ver solamente con respecto a temas económicos y empresariales. O sea, cuando un país suscribe un acuerdo internacional de este tipo, del ámbito judicial, está cediendo parte de su soberanía judicial a este organismo para que las personas que tengan algún litigio en el país puedan asistir a esta Corte Internacional. Y así como lo será hecho en el CIADI, también se ha hecho esto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y de hecho, el Perú es uno de los países que más causas ha perdido en la Corte IDH. El Estado peruano ha tenido que indemnizar y excarcelar a varios personajes que han estado en las principales organizaciones terroristas, como Sendero Luminoso y como RTA. Y hemos tenido que hacerlo. Y la verdad es que es uno de los países que más casos ha perdido. Pasando por otro lado, amigos, el ex ministro actual, ya es ex ministro de Salud Hernán Condori, fue hoy día pues censurado, fue quitado de su puesto, de la cartera ministerial de Salud. Con 71 votos a favor, hoy día el Pleno del Congreso de la República censuró al ministro, la verdad es que era inviable su permanencia en la cartera ministerial que yo les menciono. Un hombre que no tiene ni la más mínima capacidad e idoneidad para poder ejercer un cargo como esto en plena tercera ola de la pandemia del coronavirus. La verdad es que no se podía defender. El presidente Pedro Castillo nuevamente haciendo gala de su miopía política, de su lectura tan equívoca de la realidad, no quiso cambiarlo, no quiso sacarlo del Ministerio de Salud. Cuando tenía una serie de cuestionamientos, una serie de situaciones en las que se demostraba que él no tenía la suficiente capacidad profesional ni técnica para poder ejercer un cargo como el que teníamos. O sea, solamente el presidente decía, porque es un hombre de chacra, porque es un hombre que viene de las regiones más pobres del Perú, está bien que sea ministro y eso no es un buen argumento. Vamos a discutir estos temas a lo largo del programa, vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos con más de Hora Libre. No se muevan. Hay de decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Hay de decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Hay de decoraciones. Vive a la moda. Suena como muy lejano el último primer día de clases, ¿no? Pero ese día regresa. Y regresan las fotos que lo inmortalizan. Las alegres. Las serias. Las... Ya estamos tarde. Vámonos, vámonos. O las caóticas. Para ese nuevo primer día, en Tailoy encontrarás de todo para volver con todo. Y en tailoy.com.pe también. Regresa al cole con Tailoy. Y en el de la tarde. Gracias por ver el video. 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 Lima depende de los cargamentos de alimentos que vienen desde la sierra, que vienen desde Lima Norte, desde parte del norte del Perú o del sur, para poder alimentar a los casi 11 millones de personas que viven tanto en Lima como en el Callao. Lima es una ciudad que depende de ello. Y estas huelgas, estos bloqueos de carreteras, no necesariamente las huelgas de transportistas tienen que desencadenar un bloqueo de carreteras. En realidad, esta es una medida de chantaje que utilizan las distintas gremios o los distintos colectivos que se ven a veces afectados o creen verse afectados por algún tipo de circunstancia. Y bueno, ellos bloquean carreteras, pero no está bien hacerlo porque eso genera millones de dólares en pérdidas. Ya está conectado el señor Luis Quispe de la ONG Luz Ámbar, un especialista, una de las personas que más saben del sector de transportes acá en el Perú. Le damos la más cordial bienvenida al señor Quispe. Señor Quispe, buenas tardes, bienvenido a Hora Libre. Buenas tardes, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por aceptarla. Usted, señor Quispe, queremos conversar con usted sobre el paro de transportistas que hay a nivel nacional y sobre la inactividad, sobre todo la inacción que ha tenido el gobierno central con respecto a esta coyuntura. Sabemos que han habido, esta ha sido una semana demasiado agitada, demasiado contrariada. Hemos tenido el día lunes nada más para variar una moción de vacancia presidencial que estaba siendo debatida en el pleno del Congreso. Fue el presidente, el presidente no fue vacado como lo habíamos vaticinado. Al día siguiente el Perú pues clasificaba, jugaba contra Paraguay. Y obviamente que los reflectores y la atención de la prensa y también de la sociedad peruana se dirigió hacia ello. Hoy día hemos tenido la censura de un ministro, del ministro de Salud, del señor Hernán Condori. Y bueno, de repente esto pues ha distraído a las personas del Poder Ejecutivo. ¿Por qué es que es tan difícil prever estos escenarios en donde una parcialidad, en donde un gremio, un colectivo procede a estas medidas? Es decir, ¿por qué el Estado peruano no se anticipa a estas huelgas, a estos paros que sin lugar a duda traen serias consecuencias y perjuicios económicos? Y se espera todavía recién a que se produzca el hecho y a partir de ahí se comience con algunos diálogos tímidos, algunas medidas que obviamente pues no son suficientes. Ciertamente. Lamentablemente en nuestro país se ha instaurado la toma de carreteras en forma impune sin que nuestras autoridades tomen las acciones pertinentes y cumplan con lo que señala la ley. En este caso, esta paralización de transportistas en diferentes puntos del país no es necesariamente convocada por los grandes gremios como es APOID, como es COTRAC, que son grandes gremios de transportistas, tanto de transporte de personas como de transporte de carga y mercancías. Si no, más bien son transportistas individuales en algunos casos de otros gremios de diferentes sectores, regiones y lo que están haciendo realmente es algo de un daño irreparable. Por un lado, como muy bien ha señalado usted, nuestras autoridades, no solamente este gobierno que ha puesto en evidencia su incapacidad para gobernar en todos los sectores y en particular en transporte, sino los gobiernos anteriores también han sido sumamente laxos y tolerantes y no han resuelto los problemas de fondos, siempre han resuelto medidas palieras. En algunos casos, comprendiendo a los que están protestando, en otros casos, no cumpliendo con las demandas o en todo caso, tampoco exigiendo como es debido. A ver, en este caso en particular, como he señalado, son empresas pequeñas o gremios pequeños que están haciendo este paro y están reclamando cosas realmente absolutamente irrazonables, como por ejemplo, ellos piden el pago del impuesto selectivo al consumo, que es la devolución mejor dicho, pero si ellos no cumplen con los requisitos elementales, como presentar sus facturas, como lo hacen las empresas grandes que están organizadas, que tienen las unidades vehiculares a su nombre, pues peor el Estado no podría compasar esto. Da la impresión de que tal vez dentro de este mismo sector están siendo asusados por gente del gobierno, porque lamentablemente este gobierno se caracteriza por generar el caos en el país. Y no me llamaría la atención de que detrás de este caos está el propio, el sector del gobierno mismo asusando esta situación, generando mayor controversia y generando este malestar. Esa es una especulación un tanto audaz, señor Quispe, es una aseveración un tanto audaz que usted hace, una especulación, ¿no? Pero a ver, uno de los motivos, como usted bien señala, es el encarecimiento de los costos para el transporte, ¿verdad? Los paeajes, el combustible, por ejemplo. Pero a ver, al ser el Perú un país importador de petróleo, porque creo que producimos solamente el 20% del petróleo o de los combustibles que nosotros producimos, siendo el país, pues, y estando tan vulnerable ante los altibajos que pueda tener el precio del petróleo a nivel internacional, estando en una época en la que el petróleo ha subido, el barril de petróleo ya ha subido los 110 dólares, y probablemente producto de la coyuntura internacional, en la que vemos, pues, a Rusia invadiendo a Ucrania, probablemente el petróleo siga subiendo. ¿No sería lo ideal para evitar que se produzca una mayor inflación, para que suban los precios de los principales productos de necesidad económica, de primera necesidad? ¿No sería lo ideal, pues, incrementarles el subsidio que hay con respecto al petróleo, este fondo de estabilización de los precios? Porque realmente, pues, el transporte es un costo principal, de principal importancia en el precio de las cosas, de los diferentes productos. ¿Usted qué opina? Bueno, efectivamente, el transporte es un servicio medular en todo el país, y cuando el transporte eleva sus costos, todo sube, los alimentos de primera necesidad, y los bienes suntuosos también, de modo que eso es fundamental. Lo que yo quería señalar también, importante es en esta situación, y esto hay que señalar claramente, de que nuestro Código Penal, en su artículo 200, señala claramente el delito en que incurren las personas que toman las carreteras para estos fines. No pueden impedir la libre circulación, que es una garantía, un derecho constitucional de todo ciudadano, ni en las ciudades, en las urbes, ni tampoco en las carreteras. Evidentemente, en las carreteras esto es mucho más severo, porque se retrasan los viajes de los pasajeros, hay enfermos que están en camino, niños, familias, ancianos, realmente el daño es irreparable. Entonces, ¿quién debe actuar en este caso? La Policía Nacional es la autoridad competente para garantizar la libre circulación en la ciudad y en la red vial nacional. Pero la Policía tiene un soporte importante, que es la autoridad, que representa la legalidad, que representa el cumplimiento de la ley, que es el Ministerio Público. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está la Policía Nacional? ¿Qué hace el Ministerio Público que permite que siga cometiéndose estos delitos en las carreteras? No hay detenidos, no hay ningún detenido. ¿Cómo es posible que el Ministerio Público se haga de la vista gorda frente a estos delitos? Así es. Se ha institucionalizado esta medida. Se ha institucionalizado esta medida de chantaje deplorable, ilegal, perjudicial, por parte de todos los colectivos o gremios que tienen que reclamar, con razón o sin razón, algo que se puede discutir, a nivel nacional. La verdad, cada vez que hay un tipo de conflicto social de todo tipo, contra la actividad minera, contra la actividad portuaria, de repente algún cobro excesivo de algún peaje, de repente algún gremio que no necesariamente sea afín al transporte, a veces los profesores, a veces los médicos, a veces los diferentes gremios o colectivos, toman carreteras, toman puentes, impiden que la gente o que mercaderías transcurran libremente y lo utilizan y tal parece que el Estado peruano pues es tan laxo, es tan lento, tan débil, que lo permite y ya se ha institucionalizado y ya parece una medida legítima y que, como usted bien lo señala, es absolutamente ilegal y perjudicial. Pero bueno, ¿qué más da? Yo no creo pues que el gobierno del señor Pedro Castillo pueda tener el éxito en solucionar ello. Es lo que hay. Y bueno, quiero conversar con usted con respecto a los peajes. ¿Por qué no se le escucha la Indecopi o algún otro, alguna otra institución que tenga, que sea competente en estos casos? Porque realmente pues en los peajes, acá en el Perú, producto de la corrupción, de los pésimos negociaciones que se han hecho con las empresas que son, que administran estos peajes con nuestras autoridades. Bueno, pues hemos tenido pues estos tipos de contratos leoninos que son sumamente perjudiciales económicamente para los usuarios. ¿Cómo abordar el tema de los peajes, señor Quispe? Bueno, los peajes es otro tema igualmente álgido, pero hay que tomarlo con pinzas y con cuidado. Bueno, efectivamente hay empresas que están cuestionadas, reprochadas por el contrato que han suscrito con la autoridad de turno, sacando mayor ventaja para ello. Pero una vez suscrito el contrato, quien tiene que discutir sobre la mesa es la autoridad concedente y la concesionaria. Ninguna otra autoridad puede intervenir. Es verdad, en el caso de los peajes que están en Lima, por ejemplo, en la ciudad de Lima, que pasan por la vía de evitamiento, ellos suben el peaje cada cierto tiempo. Y en su contrato está que ellos pueden subir anualmente el peaje, tomando como referencia el alza del dólar y el costo de vida. Entonces, con esos ítems, ellos suben el peaje cada año. Y eso está dentro del contrato. Entonces, lo que tiene que hacer la autoridad, en este caso, la municipalidad de Lima, que es el que concede ese espacio en concesión, quienes tienen que sentarse en la mesa y llamarlo a un tribunal arbitral para discutir ese contrato y ver cómo buscar un término medio. Si el caso de uno de ellos, por ejemplo, que tiene un contrato por 40 años, el primigenio fue por 30 años, luego lo aumentan 10 años más, y en ese aumento de años hay cuestionamientos, hay reproches, se supone que había favores, había coima, etc. Entonces, el burgomaestre, el alcalde de turno, lo que debe hacer es no solamente denunciar, decir, voy a ir al extranjero o intervenir un juez, como ha sido en el caso de Lima, no es competencia de un juez. Un contrato de esta naturaleza se discute entre las partes. Entonces, tienen que buscar un término medio, buscar, hacer los cálculos necesarios, saber, usted va a estar 40 años, cuánto ya ha ganado hasta ahora, cuánto ha invertido en la obra que se le ha concedido, y buscar ese intervío y decirle, usted está ganando demasiado, busquemos cómo beneficiar a la población, que el reajuste que sea cada 3 años, cada 5 años, es decir, hay que buscar la solución en esos términos. No hay forma de resolver unilateralmente el contrato, puesto que estos contratos son contratos ley que están garantizados por nuestra Constitución y no puede intervenir ninguna autoridad salvo las partes. Y en ese mismo sentido, las otras concesiones que están en la red vial nacional, no se nota mucho de esto, pero sí, la autoridad competente no es Indecopi, sino es Ocitrán. Ocitrán es quien tiene que tener, tiene la responsabilidad de cautelar de que se cumplan estrictamente los contratos, de las concesiones. De modo que, creemos que en este campo también es importante que las autoridades accionen, pero adecuadamente, como corresponde, porque no se trata simplemente de decir que son corruptos y por ser corruptos no van a salir o deben salir, no. Hay que ir al origen, a la raíz, al contrato mismo. Y ese contrato es discutible en cualquier momento y se resuelve, por supuesto, con una adenda buscando una solución en favor de la población. Hasta ahora no lo han hecho. Levantan el índice para señalar que son corruptos. Pero vamos, hay que buscar una solución. No es suficiente señalar de que son corruptos. Hay que solucionar el problema de fondo. Cambiando un poco de tema, señor Quispe, la ATU, la Autoridad Autónoma del Transporte Urbano de Lima y Callao, o esta institución que ya tiene, pues, ya casi cuatro años de creada, tres años, ¿qué avances ha mostrado? Sabemos, pues, que hemos pasado por este pasaje de nuestra historia que fue imponderable, la verdad, que uno no podía prever, me refiero a la pandemia, y la pandemia, pues, trajo consecuencias obviamente penosas a nivel sanitario, a nivel humano, ¿no? Se murieron muchas personas, pero también tuvo fuertes consecuencias económicas. Ello implicó, pues, que creciera muchísimo la informalidad acá en el Perú y, como nosotros sabemos, la informalidad está muy presente en el transporte público, ¿no? De repente, esto, pues, pudo haber jugado en contra en las labores de la ATU, pero, digamos, ¿cuánta nota ponerle a la ATU y a su gerenta, no sé si se seguirá haciendo la señora Jara, con respecto a sus labores en estos tiempos, señor Quispe? Bueno, ciertamente la ATU ya tiene tres años y medio, fue la ley desde diciembre de 2018 y durante este tiempo es muy poco lo que se ha visto como resultado. Si bien es cierto la pandemia ha impedido que pueda avanzar, pero se supone que la institución está con todos sus técnicos trabajando en gabinete para empezar a desarrollar los cambios. Lo fundamental de la ATU, la razón de ser de la ATU, es implementar en Lima un transporte integrado, es decir, un transporte con buses unido al sistema de metro para que con un solo pasaje, con un único pasaje, los pasajeros puedan desplazarse de un lugar a otro de la ciudad y además ese pasaje va a estar subsidiado. De modo que esa gran ventaja que ofrece la ley de la ATU todavía no vemos de manifiesto con algo concreto. Nosotros hemos tenido la oportunidad de reunirnos hace un par de meses con la institución, nos han convocado y hemos estudiado por supuesto con mucho gusto y hemos recibido la exposición de ellos, si bien es cierto teóricamente han avanzado, tal vez han concluido los estudios del plan regulador, del plan maestro, pero falta llevarlo eso a la práctica para que nos entienda claramente. y hay que retroceder necesariamente para que nos entienda bien la población. Cuando se inicia la reforma del transporte, en el año 2004 creo fue que viajó el señor Andrade a Bogotá para ver el Transmilenio y quería implementar en Lima exactamente que en Curitiba y en Bogotá el sistema de BRT. Disculpe, en el año 2004 Andrade ya no era alcalde, ¿se referirá al señor Castañeda al ocio? Claro, justamente antes de la reelección, antes de la reelección, él viaja a Bogotá y prepara el proyecto, por eso ese proyecto lo asume Castañeda y él que presentó otro proyecto presentó el proyecto en su campaña presentó el tren de Atocongo a Ancón y habilitar como tren urbano el de Chosica al Callao, pero eso se dejó de lado y asumió el mismo proyecto de Andrade lo asumió Castañeda y preparó hasta el 2010 el BRT, el Metropolitano que conocemos ahora como el Metropolitano. Eran nueve corredores segregados, eran nueve corredores exclusivos, nueve corredores exactamente como el que tenemos el COSAC-1. Eran nueve COSAC, pero cuando llega la señora Villarán subestima este proyecto y solamente deja dos, el COSAC-1 y el COSAC-2. El COSAC-1 es el que está operando, que se inauguró en el 2010 y el COSAC-2 era de este a oeste, de Vitarte hacia el Callao. Y como según los técnicos de ese entonces del gobierno del señor Orianto Humala, consideraban que se sobreponía la ruta de la línea 2 de metro, ordenaron que no se implementara, que no se convocara la licitación el COSAC-2. Por esa razón no está el COSAC-2. Una decisión equivocada porque en cualquier parte del mundo los trenes subterráneos circulan libremente y los buses van por la superficie con paraderos más cercanos y los trenes subterráneos tienen paraderos más distantes. No había necesidad de suspender el COSAC-2. Lo cierto es que la señora Villarán deja el nuevo proyecto desestimando el anterior que era por supuesto mucho mejor tener nueve corredores segregados por las vanillas principales, troncales principales de la ciudad y dejar lo que tenemos ahora que son los cinco corredores complementarios. El azul que lo dejó inaugurado y el rojo también a empellones sin que las condiciones se estén dadas no tenían vehículos propios no había recaudo electrónico no estaban capacitados solamente por decisión política inauguraron esos dos corredores y eso se completó posteriormente con el alcalde Castañeda nuevamente los tres corredores que faltaban actualmente solamente operan cuatro El verde y el morado Menos de 800 buses esto fíjese lo medular tienen menos de 800 buses cuando los cinco corredores deberían tener cinco mil buses todo hasta hizo un engaño ha sido un fraude a las decisiones digamos que debería darse oportunamente y de acuerdo a su propio proyecto entonces ahora la ATU lo que ha prometido y no se ha cumplido hasta ahora es convocar a licitación esos cuatro mil doscientos buses que están pendientes para cubrir las cinco rutas de los corredores complementarios eso es lo que no existe y no sabemos cuándo va a convocar ATU ATU dijo que iba a ser ahora en enero ya pasamos enero estamos en el mes de marzo si es lamentable en julio va a ser a fin de año es lamentable es que el cambio del transporte urbano sigue en retraso seguimos teniendo la ciudadanía un transporte absolutamente inhumano desordenado caótico que genera muerte todos los días y que genera pérdidas económicas brutales porque la cantidad de pérdidas de horas hombre es incluso también a nivel de salud es muy contaminante el parque automotor peruano es muy estresante le estresa mucho a la gente la gente que vive con todo el respeto que les tengo la gente que vive en Lima Norte que vive en Lima Este que vive en Lima Sur sufren de unos tráficos de unos atracones pero que los hace trizas realmente o sea hace más difícil la vida tener un transporte urbano que no tenga los requerimientos las exigencias de la modernidad le quiero agradecer su tiempo compartido aquí en Hora Libre doctor Luis Quispe muchísimas gracias muchas gracias gracias por la invitación buenas tardes a usted muchas gracias bien amigos nosotros vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos con más de Hora Libre no se muevan hay de decoraciones vive a la moda aquí usted encontrará las más hermosas alfombras alfombras peluche con pelo alto antieslizantes y fáciles de lavar alfombras alfombras y más alfombras 100% decorativas con colores modernos y de temporada dale vida y belleza a tu hogar hay de decoraciones comunícate ahora mismo al 980-898-677 marca el número ahora mismo hay de decoraciones vive a la moda suena como muy lejano el último primer día de clases ¿no? pero ese día regresa y regresan las fotos que lo inmortalizan las alegres las serias las ya estamos tarde vámonos vámonos o las caóticas para ese nuevo primer día en Tailoy encontrarás de todo para volver con todo y en tailoy.com.pe también regresa al cole con Tailoy aire decoraciones vive a la moda aquí usted encontrará las más hermosas alfombras alfombras peluche con pelo alto antieslizantes y fáciles de lavar alfombras alfombras y más alfombras 100% decorativas con colores modernos y de temporada dale vida y belleza a tu hogar aire decoraciones comunícate ahora mismo a el 980-898-677 marca el número ahora mismo aire decoraciones vive a la moda suena como muy lejano el último primer día de clases ¿no? pero ese día regresa y regresan las fotos que lo inmortalizan las alegres las serias las ya estamos tarde vámonos vámonos o las caóticas para ese nuevo primer día en Tailoy encontrarás de todo para volver con todo y en tailoy.com.pe también regresa al cole con Tailoy ¡Suscríbete! 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 Bien amigos estamos de nuevo y ya en lo último de Hora Libre ahora vamos a conectarnos con el dirigente de Acción Popular el señor Ricardo Burga a quien le damos la más cordial bienvenida al programa señor Ricardo buenas tardes bienvenido a Hora Libre gracias por aceptar la invitación ¿qué tal? muchas gracias por la invitación de tus órdenes como siempre queremos conversar con usted sobre la conducta que ha tenido la bancada de Acción Popular yo sé que usted es un antiguo dirigente de Acción Popular un tipo que realmente es del partido de la Lampa desde hace muchos años y que tiene pleno conocimiento de la de la doctrina del acción populismo ¿no? del pensamiento del acción populismo y queremos conversar pues sobre la conducta que ha tenido la bancada parlamentaria yo no sé cuánto cuánta coordinación habrá entre la bancada parlamentaria y el partido actualmente pero digamos quiero saber al menos su impresión con respecto a las votaciones que han tenido algunos congresistas acción populistas por ejemplo el pasado lunes mientras se debatió la moción de vacancia presidencial se vio pues como alrededor de 13 congresistas acción populistas votaron votaron en abstención y uno usted me corregirá si es que no es así tienen el pensamiento en la mente pues que acción popular es un país es un partido político de centro ¿no? pero de un centro que está a favor de la inversión privada de la inversión extranjera que tiene cierto espíritu social pero que asimismo apuesta por una por la actividad económica ¿no? de los empresarios y que obviamente está en contra de la corrupción uno le reconoce a acción popular haber tenido pues un mandatario como lo fue el señor Fernando Belaún de Terri que era intachable realmente que durante dos periodos que fue presidente del Perú jamás se le vinculó a un caso de corrupción o a una sospecha tan siquiera y lo mismo con otro presidente como lo fue el señor Valentín Pañagua entonces llamó mucho la atención esta actitud que tuvo la bancada parlamentaria de acción popular el señor Burga si es cierto lamentablemente la bancada anterior tenía luchó mucho por por vacar a a Vizcarra que era un delincuente lamentablemente la bancada ha tomado otra posición lo que pasa es que el partido hoy día no está articulado les soy honesto no tenemos una inteligencia reconocida por el jurado y por lo tanto la bancada no está coordinando con el partido con ninguna dirigencia y como el congresista no tiene mandato preferativo este cada quien vota como mejor cree conveniente lamentablemente creo que el país y las mismas encuestas reflejan otra cosa ¿no? yo creo que en ese sentido el partido o la bancada creo que se está equivocando eso es una obesta opinión no pero digamos las circunstancias creo que se dio derrotado por la vacancia de Castillo pero los herederos de la de la mística de Fernando Belaúnde Terry del verdadero axiopopulismo que es demócrata que es limpio de corrupción ¿no puede llamar la atención a estos congresistas a estos niños? ¿usted cree realmente que hayan niños estos congresistas que están coludidos con el gobierno del señor Pedro Castillo en el interior de Acción Popular de la bancada? Mire en las redes internas del partido porque hay muchos foros hay muchas críticas sobre la bancada ¿no? y lamentablemente la posición de la bancada nos va a pasar la factura ahora en octubre en las elecciones municipales y regionales de eso no tengo la menor duda como tú sabes yo participo mucho de la coordinadora democrática se coordina con muchos partidos y todo lo demás para que la gente también tome conciencia de la situación por la que atraviesa el país ya ha comenzado a haber desabastecimiento de alimentos ha habido paros de mercados tengo entendido que en ATV han cerrado muchos mercados porque no había abastecimiento no había inclusive pollo después de muchísimos años entonces creo que la bancada no está entendiendo ni usted no está sabiendo escuchar la calle y eso sí me preocupa realmente ¿no? ¿Usted conoce a los congresistas de acción popular? 4, 5 o 6 personas que según las declaraciones de la señora María María López están involucrados en actos indebidos tendrá que ser demostrado por la justicia y la fiscalía creo que tiene un papel importante en ese sentido y tiene que acelerar ese proceso de investigación pero además quiero yo deslindar la actitud de algunos congresistas con la institución como opción popular porque finalmente el hecho de que tú tengas una persona que sea drogadicto en tu casa o sea un familiar tuyo no hace que la familia de todas sea drogadicta o sea una cosa es la persona individual otra cosa es la institución nosotros somos partidos de 65 años que siempre hemos luchado contra las dictaduras la de Odría la de Velasco la de Morales la del propio Fujimori hay que recordar que el propio Fernando Belabunde avaló y respaldó la función al mando de Máximo San Román en contra de Fujimori entonces hay hechos históricos que nadie puede negar dígame yo siempre he estado en contra de aquellos gobiernos que han querido soslayar señor Burga conjugar la libertad de expresión sobre todo sí dígame usted usted conoce a los congresistas de acción popular perdón usted conoce a los congresistas de acción popular ha conocido personalmente alguno son relativamente nuevos son relativamente nuevos no conozco a uno que otro sí conozco a Darío Espinosa Doroteo Aragón del Cusco Ailis López de Cunin ¿no? que ha estado tienen algún tiempo de militantes ¿no? nos hemos cruzado algún plenario o congreso pero amistad amistad personal con ninguno de ellos que pena la verdad es que la falta de consistencia que hay en la bancada parlamentaria el pueblo peruano había vuelto a creer en la en la lampa en las elecciones del congreso complementario pasado la bancada más grande fue la acción popular ahora hemos visto como que le han dado los votos de los peruanos una presencia de acuerdo a su historia acción popular en el presente parlamento tienen nada más y nada menos que 15 escaños dígame habrá supongo si alguna coordinación con la señora María del Carmen Alba mira lo desconozco yo supongo que sí porque ella es la no solamente la presidenta del congreso sino es parte de la bancada y la bancada tiene que coordinar la votación en ascensión creo que ha sido un acuerdo de bancada porque 13 de 14 uno renunció a Martínez acuérdate que su asesor es Johnny Lescano que creo que además ha hecho mucho daño al partido está trayendo como consecuencias lo que tenemos el día de hoy entonces creo que una vez que el jurado soluciona el tema de la dirigencia vamos a poder nosotros tener la posibilidad de poder poner las cosas en orden continuar con la bancada y las cosas van a cambiar de eso estoy seguro Johnny Lescano fue un adecuado candidato presidencial de Acción Popular usted cree no te escucho muy lejos discúlpame a ver vamos a ver si podemos solucionar el tema le pregunto con respecto a Johnny Lescano si es que él estuvo a la altura de las circunstancias cuando fue candidato presidencial en el 2021 mira yo te puedo decir con conocimiento de causa que Johnny Lescano no coordinó con el partido es más no quiso recibir ayuda del partido y te pongo un solo ejemplo yo por ejemplo doné 5 mil mascarillas y 5 mil protectores para que sean destruidos a nuestros personeros porque estábamos en plena época de COVID y quería darle algún tipo de protección a nuestros personeros y me lo devolvieron dijeron que no aceptaban ningún tipo de donación y así como a esa gente que estaba muy cercana al partido eran militantes del partido preocupados por la campaña querían colaborar no en efectivo pero si en materiales es más envié yo hasta las factores y todo para que sea registrada como gastos y aportación de campaña y me lo devolvieron entonces eso te da el nivel de coordinación que tuvo Lescano con el partido se divorció totalmente del partido y además ahora hay unos audios donde él está aparentemente vinculado al grupo de Perú Libre con donaciones sobre todo en Junín así que eso tendré también que explicar por él en su momento así es es lamentable señor Burga le agradecemos la verdad su tiempo compartido acá en Hora Libre muchísimas gracias por aceptar sabemos que está ahorita usted trabajando ocupado está en su automóvil y ha tenido una diferencia que le agradecemos para este programa lo que sí la mayoría de la bancada votaba a favor de la censura del ministro de salud que era una persona que no no mire le voy a ser sincero si no lo censuraban hoy día Hernán Condori ya el pueblo peruano hubiese explotado contra el congreso de la república porque la verdad es que era indefendible la permanencia de ese señor en el ministerio le agradecemos señor Burga te agradezco a ti por la llamada y a tus horas como siempre ok muchísimas gracias muy amable bien ha sido el ex congresista de la república y actual dirigente de acción popular el señor Ricardo Burga nosotros vamos a hacer un pequeñísimo 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 corte no ya no hay tiempo ok entonces bien amigos bueno ya se terminó el programa la verdad es que ha sido un pasaje muy agradable compartir con ustedes el día de hoy regresamos el día de mañana ok con una entrevista muy especial y con un invitado muy especial hasta el día de mañana muchas gracias chau chau